Buenos días a todas y a todos los vecinos, los dirigentes, miembros del Consejo Municipal, gente de Un Techo para Chile. Hoy yo me preguntaron en la semana si voy a venir a esta ceremonia. Y yo dije que sí. Y me volvieron a preguntar. Y yo en la segunda vez dije que sí. Yo me imagino que algunos habrán pensado que había la historia que relataba Pedro y también el locutor. Yo no iba a estar feliz con la felicidad de ustedes. Y si hubo peleas en el pasado y discusiones, se los digo de todo corazón. Yo entiendo que no era el contra de una persona, era porque ustedes querían esto. La vivienda digna en Peñalolén. Y eso creo que gane todo el esfuerzo que ustedes han tenido y aquí uno tiene que ser capaz de sumarse a la iniciativa y no tomar las críticas como algo personal. Por eso es que me viene a... Estas no son peleas personales, estas no son discusiones. Este es el anhelo que tienen miles de peñalolinos de poder seguir viviendo donde nacieron, donde vinieron los algunos, que fundaron esta maravillosa comuna. Entonces yo le quería restarme a esta celebración. Una celebración porque hay muchas cosas buenas que han ocurrido. Primero, el grupo de la verdadera de la pelea contra Daniel Tuparela. A veces, como bien decía Felipe y Daniel, contra toda esperanza. Este proyecto estuvo a punto de caerse varias veces. Porque faltaba con la quebrada, porque faltaba nunca. Y yo creo que el ejemplo de perseverancia en PEDE es algo que es necesario y merece ser celebrado. Como bien decía el padre Felipe, ojo que esta es la primera piedra. Sigue un camino por delante. Entonces, cuando el día celebramos todo lo que hemos hecho para llegar acá, recordémonos en los meses que vienen por delante. Porque van a haber desafíos también. Estos puestos siempre tienen alguna dificultad. Y es importante que se mantengan unidos y que mantengan la perseverancia que han tenido hasta el día de hoy. Segundo, creo que nos aprendí a trabajar juntos. ¿O no? Yo creo que al principio, como muchas veces me lo hicieron los dirigentes en mi oficina, no le creemos alcalde. Ya van a cocosas, hablamos del castellano antiguo. No creemos que esto sea cierto. Y poco a poco, las cosas funcionan en la cancha. Tenemos que aprender a conocernos. Alguien se dice, oye, vamos a poner las lucas del municipio y agradezco al Consejo Municipal, a algunos de los concejales que apoyaron esas lucas por ustedes, las lucas están. Póndan un certificado, ponemos el certificado. Ayúdanos a sacarnos permiso, ayudamos a sacarnos permiso. porque así se construye comunidad. Aquí, ni el municipio puede solo, ni ustedes pueden solo, ni el ministerio puede solo, ni Techo para Chile puede solo. Aquí se requiere el esfuerzo de todo. Y eso es lo que hemos aprendido entre todos durante este tiempo. Si ponemos cada uno lo mejor, estos proyectos pueden pasar adelante. Yo reconozco que al igual que te he hecho para Chile, en algún momento tuve dudas, si iba a ser posible. Pero ustedes demostraron algo que es importante para esta comuna. Querer es poder. Cuando decimos que queremos la mejor comuna de Chile, lo decimos en serio. Que esta comuna sea una comuna segura. Una comuna justa. Donde quepan todos y no sobre nadie. Donde la gente valga por lo que es, no por lo que tiene. Donde tengamos educación de calidad, donde tengamos salud de calidad, y también, por qué no decirlo, regeneración de calidad también. Porque el deporte y la cultura no tienen por qué seguir siendo el privilegio de los pocos. Entonces, yo creo que lo que estamos celebrando hoy en día es mucho más que solamente poner una piedra, que es lo importante. Es que el sueño de ustedes empieza a ser ronda. Y si la alegría en día es grande, y me viene a vuelta por los comités, y pude ver las caras, y decir que la gente está feliz, con la familia, estoy seguro que la alegría el día que inauguramos en este lugar, las viviendas de ustedes, la alegría va a ser el doble. Yo quiero plantearle un desafío para adelante. A todas y a todos. Queremos que esto no solo sean viviendas, queremos que sea un buen barrio. Ustedes conocen la comuna, y hay lugares que han partido maravillosamente bien, que partieron con mucho empuje, y que a poco andar porque se desunió la gente, porque las ganas de trabajar juntos que habían al comienzo cuando no había nada fueron decayendo, se fue de la nación. y cuando la comunidad se desintegra, ¿qué es lo que es esa? La droga. Entra la envidia. Entra las peneas. Yo le deseo a Somos Peñalolén y a todos los comités que lo componen, que estas no solo sean las viviendas más lindas de Peñalolén, en un lugar que, como ustedes ven, es maravilloso, sino que sea también el mejor barrio, Peñalolén. Crecemos y rompamos esta lógica que tienen algunos pocos de que confunden pobreza con su ciudad. Uno puede ser pobre, pero limpio y digno. Que confundan vivienda social con otro tipo de problema, como hemos visto en algunos sectores de nuestra comuna. Yo quiero que estos barrios se los digo a los otros y les ofrezco hoy día formal y oficialmente toda la ayuda de este municipio. Para que este sea un proyecto modelo en la construcción, pero sobre todo en lo que hagamos después. Que sea un barrio modelo. Que aquí se viva calidad de vida. Que haya seguridad para usted y su hijo. Que no haya pelea entre vecinos y mucho menos a coscachos. Digamos la cosa por su nombre. Que la gente deje de pensar que pegarle a alguien en la familia es un derecho personal. No. Todos tienen derecho a respetar su dignidad. Y eso es una caridad colectiva. Yo les digo para adelante van a haber por supuesto muchos desafíos. Algunas veces habrá una dificultad. me querían el locutor y los pobres. Le decían el compromiso. Yo no puedo comprometer cosas que no dependan de mí. No puedo comprometer que voy a resolver la pobreza. Ni que no haya en la casa todos. Pero sí puedo comprometer una cosa todo. Y lo vivo solemnemente con ustedes. Que es lo que he visto hace cuatro años cuando subí como alcalde y lo acabo de hacer hace algunos días cuando subí mi segundo periodo como alcalde. Es que me voy a descansar y no voy a dejar piedra por noves para ayudar a los allegados de esta comuna. Para que tenga vivienda digna en su columna. No puedo prometer que vaya a cubrir porque no depende solo de mí. Estas son tareas difíciles. Pero creo que es importante que sepan que si en el pasado hubo diferencia eso está enviado. Somos un equipo a trabajar juntos que Dios nos bendiga y que este sea el mejor barrio de Peñaruel. Muchas gracias. Gracias. El señor Alcalde Es una reunión que es el serie de parte de la organización que es el serie de parte del futuro de nosotros. Bien, Martito. Gracias, el señor Alcalde. Gracias. Estimados amigos y amigos.